El FC Barcelona en los años 90, Iván Javier Cuadrado que debuta ante la Fundación Reus con Antonio Gómez, Joan Anaya, Sergi Domínguez, Álvaro Cortés, Nico Takahashi, Biel Vicenç, Nil Caldaró, Toni Carabaca, Jorge Javier Espinal, Cristo Muñoz y Xavi Moreno con Palomino, Ramos, Pulido Molina, Hernández, Hugo Alba y Jordi Coca que estarán de momento en la suplencia ante el equipo. El Reus que entrena y dirige el técnico visitante que juega con Rubén Martínez bajo palos Llorenç Andrós, Marc Bayona, Nel Lopau, Sergi Roca, Ferran Calatayut, Michael Daisuki, Xavi Sabaté, Sergi Folk, Jonathan Heredia y Sergi Vega con el dorsal número 11 con Xavi Borges, Jordi Roca, Raúl Melo, Dani Rodrigo, Roger Coll, Lluís María Vilanova y Jesús Grau en la división de honor juvenil. Nuestro juvenil A que participará también en la Jout League ante los juveniles de Bayern de Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev y a las 5 de la tarde Manresa Manlleu. Todos estos partidos descansa el español, el juvenil B del español. Destacada también la presencia del almeriense Cristo Muñoz que está en el Barça desde el infantil B. El grito de guerra del juvenil B. Hugo Alba también podría debutar con el juvenil B. Buen balance defensivo del Reus Cristo Muñoz, primer balón que toca el almeriense. Cuidado que puede, ahí va, uff, ley de la ventaja, Xavi Moreno que la pone, Espinal que falla, el remate. Había fuera de juego, pero es que le ha hecho una falta tremenda a Cristo. Ahí la vamos a ver. Y había fuera de juego quizás de Xavi Moreno, así que levantó el asistente de la bandera. La pone Sendros larga, cuidado para la incorporación de Folk. Llega Folk, se queda sin ángulo, el centro de Folk, el balón que se pasea por delante de la portería de Antonio Gómez. Sendros y una jugada en banda derecha, pero han ido hoy tan, tan rápidos que finalmente nadie ha podido llegar en el juvenil. Hoy esta tarde, por cierto, el Nastic de Tarragona y el Barça B, que juegan su partido de primera Real Federación Española de Fútbol. Espinal, el chute es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es muy bueno, es un golazo, gol, 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 gol. Gol, gol de Neil Calderó con la zurda, pie cambiado, la pone en la escuadra. El portero Rubén Martínez, adelantado, no, lo siguiente, prácticamente estaba el portero de la Fundación Reus en la frontal del área chica. El chute envenenado enorme, con nada de violencia de un Neil Calderó que ahora mismo se estaba levantando del suelo. Qué buena asistencia de Espinal y ahí de primera, pum, adentro. Recuerda un gol que marcó en la temporada 90-91 John Andonigo y Coetche en el Camp Nou Frente a la Juventus, semifinal de la Recopa Salvando las distancias Enil Calderó, minuto 13 Coloca al Barça B por delante Toco a Palomino, bien ahí para Biel Vicenç Ojo que roban ese balón Daisuki dentro del área El centro al segundo palo No sé lo que quiso hacer Vemos ahí el error de Biel Vicenç Y posteriormente Tras ese buen centro No sé qué ha querido hacer Sergi Fon Quería asistir Otra vez de nuevo enil Calderó Todavía Calderó, carga la pierna Ahora le ha pegado un poquito con la uña Saque de vuelta Quería hacer lo mismo que en el gol Salva esa pérdida Biel Vicenç Combinando de nuevo con Sergi Domínguez Ahora sí Biel Vicenç entre líneas Se ha dejado caer de nuevo Biel Vicenç Almeriense Vemos ahí como Biel Vicenç Ahí busca la falta Jonathan Heredia Jugando con Sabaté Balón de nuevo para Vega 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 que busca el chute Sendros arriba La tuvo el Reus Ahí entre Sergi Vega y Jonathan Heredia han construido esta jugada Y Sendros Heredia Intenta anticipar ahí Públicamente pulido Finalmente se la lleva Daisuki Daisuki dentro del área Para Falk El remate Sacó bajo palos Palomino Ahí está Ese remate de Falk Toca ahí Domínguez Da la impresión de que estaba Muy afuera ese balón Que estaba todavía Le podían haber pitado cesión Toca Calatayut Espinal que rebaña Caravaca Otra vez Sendros Sendros con fuerza El chute de Sendros Cruzado Se va afuera Otra vez Buena ocasión Buena llegada En Sendros Buen jugadores de lluvia en Sendros Ahí obviamente Era intocable El dos del Reus Pero le salió afortunadamente Es la una y media del mediodía Ahorita menos en Canarias Primera jornada de la Liga Liga Nacional Juvenil Están agarrando Falta Y eso ha de ser tarjeta amarilla Clarísima para Sargi Roca Ya la tiene preparado el árbitro Se disculpa Defensor del Reus Claro de tarjeta amarilla Palomino Para Toni Caravaca En el juego aéreo Saca finalmente ese balón Daniel Rodrigo Buena recuperación de Sargi Uff Entró con todo ahí Sargi Tarjeta amarilla para Sargi Domínguez Ha ido por el balón Pero ha entrado en tackle Como dicen los ingleses Se ha llevado por delante A Michael Dac Llega tarde Y se tira La tarjeta también es Tarjeta amarilla para un futbolista de Barcelona Para Sargi Domínguez Tapia el balón de Pau Hay una caída Se quejan muchísimo Había fuera de juego Cae el árbitro Ahí hay un enganchón Cierto es Hay un enganchón por parte de Cersei Folk Cersei Folk sobre Buen control de Coca Le quita sin ningún problema Bayona el control La falta clara de Toni Caravaca Carga legal Carga perdón No la pita el árbitro Recupera Vila Nova Vila Nova para Folk Extraordinaria la acción defensiva Bien Enricard Pulido Creo que Sargi Folk Por esa brillante acción de Pulido Toca balón luego Obviamente Pulido no puede desaparecer Y Cersei Ojo ahí a la pérdida de balón A cargo de La falta es clara Y tarjeta amarilla para Sargi Domínguez Que si es Sargi Domínguez es la segunda Árbitro que ha sido el otro Le dice el Vamos a ver la repetición Porque nos puede sacar de dudas Y el vídeo va a servir al Barça Para enviar el vídeo al comité de competición de la catalana Yo creo que ha sido Ricard Pulido En la repetición La falta es de Pulido La falta es de Pulido Cersei Domínguez pasaba por ahí Vemos ahí la repetición que nos ofrece Nuestro realizador Mauri Agudo Con las imágenes de Juan Carlos Vázquez Ahí Es Pulido el 14 Luego tropieza Con Cersei Domínguez Tan solo cuatro en la barrera Lanzacoll Fuera Muy mejorable ese lanzamiento Quería sorprender por el Palo corto Intuyó Se faja del acoso de Jordi Coca Taizuki que filtra ese balón El chut Fuera Uff El chut cruzado Buena asistencia El control orientado A cargo de Daniel Rodríguez Cuando Daizuki Sarge Roca Punta pie al balón de Sarge Roca Sale el guardameta Cuidado a la acción Había fuera de juego Fuera de juego De Luis Pues sí, había fuera de juego Fuera de juego era claro Recupera Espinal Espinal para Coca Coca que puede hacer el segundo Esa vaselina Que queda muy flojita Final El partido pudo marcar el segundo Qué lástima Jordi Coca La vaseló Lo siguiente Físicamente muy mal Los jugadores del Barça También los jugadores De la primera jornada De esta Liga Nacional Juvenil Grupo Séptimo Barça 1 Fundación Reus 0 Gracias a todo el equipo Y telespectadores de Barça TV De Barça TV Plus Espero que acabéis de pasar Un feliz domingo Adiós Chao